Bien, después viene la parte de indicadores, ¿no? En la parte de indicadores lo que vemos acá es que ya introducimos indicadores para cada objetivo, ¿no? Entonces acá estamos poniendo, por ejemplo, un indicador que dice Número de reuniones entre asistentes y jefes del área, ¿no? Un indicador que se ha determinado, en este caso, para saber si hay o no una comunicación horizontal y vertical, ¿correcto? Entonces acá se coloca el indicador, se registra el responsable de ese indicador ¿Qué responsable va a ser de ese indicador? Una descripción, una descripción de lo que es el indicador mismo para clarificar en todo caso El orden, ¿no? El orden acá, fíjense, el orden es importante Puede ser creciente o decreciente, ¿no? Entonces ambos esquemas son factibles Creciente es, por ejemplo, cuando estamos buscando, no sé, de repente incrementar la satisfacción de nuestro cliente Ahí es creciente, ¿no? Queremos de un 60, subir a un 70, de ahí a un 80, etcétera, ¿no? Y decreciente es cuando, en todo caso, por ejemplo, queremos disminuir los reclamos Tenemos un 50% de solicitudes que están reclamadas Pero queremos disminuir a un 40, a un 30, a un 20, ¿no? Entonces ahí ponemos decreciente, ¿no? Esto depende de cómo estamos configurando el indicador, ¿correcto? Para eso sirve este tema, ¿no? La fórmula es un dato descriptivo nada más, ¿correcto? O sea, no es algo que el sistema calcula, ¿no? Sino que acá simplemente hay que registrar Cómo es que consideramos que debiera ser la fórmula para este indicador Ese es el tema que debemos hacer, ¿correcto? La frecuencia de medida, ¿correcto? Que en todo caso, cada cuánto se va a medir este indicador, ¿no? Que puede ser semanal, mensual, trimestral, semestral, anual Qué frecuencia se va a tomar para este indicador, ¿no? Eso es un poco lo que se viene tomando acá, ¿correcto? La fuente de datos, ¿de dónde va a salir el indicador, no? ¿Cuál es? También es un tema simplemente de documentación nada más No significa que el sistema jala en forma automática los datos Sino simplemente se registra así, dice acá Se toma del sistema comercial Se toma de una hoja Excel O sea, simplemente es para el evento de documentar, ¿correcto? Y la unidad de medida, ¿en qué unidad medimos, no? El valor nominal es un número nada más Es un porcentaje, es un ratio, ¿no? Qué cosa es el valor que nos arroja el indicador, ¿correcto? Entonces son los aspectos iniciales que registramos para el indicador Y después tenemos las iniciativas, ¿correcto? Las iniciativas son las acciones, son los proyectos Que en todo caso se llevan a cabo para justamente impulsar la estrategia, ¿no? Vamos a un poco buscar acá Donde tenemos alguna Alguna, este Alguna iniciativa, ¿correcto? Entonces vamos a Esta parte de las iniciativas justamente sirve para poder introducir Las acciones, los proyectos que tenemos para poder llevar a cabo el objetivo, ¿no? Es decir, un objetivo sin iniciativas evidentemente no se va a poder ejecutar Y por eso es importante que tengamos iniciativas en todos los casos, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos acá Y vamos a Irnos a otros registros, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Uno que tiene iniciativas Dice plan de mantenimiento y desarrollo, ¿no? Entonces tenemos acá, visualizamos acá Plan de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información Una iniciativa, ¿correcto? Entonces vamos acá Vemos que tiene el responsable Vemos que tiene una descripción Tiene una fecha de inicio Una fecha de fin Porque es como un proyecto, ¿no? Un proyecto que se debe administrar y manejar, ¿correcto? Entonces Tiene un presupuesto Tiene hitos de control, ¿no? Simplemente efectos de documentar, nada más No significa que estos hitos Digamos, no son controles automáticos, ¿no? Simplemente está documentado No nos olvidemos que estamos trabajando Sobre una plataforma Excel, ¿correcto? Muy bien Entonces cuando hemos terminado de introducir Todos los objetivos, indicadores, iniciativas Siempre guardamos, ¿no? Siempre la opción guardar Y con eso vamos guardando todos los registros, ¿correcto? Muy bien Entonces una vez que hemos introducido Toda la información en esta pantalla Se han introducido los datos, ¿correcto? Del balance for card Nos vamos al mapa estratégico ¿No? El mapa estratégico justamente Sirve como para poder tener también documentado ¿Cuál es la estrategia de la organización? Entonces ingresamos al mapa estratégico Y acá visualizamos que en este caso Ya tenemos un mapa construido ¿Correcto? Pero evidentemente tiene algunas opciones Que se deben trabajar, ¿no? La parte de configuración en principio, ¿no? Configuración Cuando entramos a la parte de configuración Lo que pretende el software Es ayudarnos a poder manejar ¿Cuál es el orden, el principio Que debiera tener esto, ¿no? Es decir, porque sabemos que en todo caso No en todos los casos tiene un mismo orden ¿No? Siempre es financiero arriba, ¿no? Puede ser que a nosotros nos interese, por ejemplo Que clientes está arriba, ¿no es cierto? Entonces subimos Y puede ser que finanzas nos interese, por ejemplo Tenerlo, pues, de repente abajo, ¿no? Entonces, este Queremos bajar la parte financiera Podría ser, ¿no? O en todo caso, como en este caso Simplemente lo subimos, ¿no? Vamos subiendo la parte financiera Entonces vamos configurando de esa manera De manera de tener un orden El que nos interese, ¿correcto? Eso es el tema de este orden de perspectivas Después tenemos este número de filas Es el número de filas que dice acá, siete ¿No? Que básicamente tiene que ver con el ancho Que tiene cada perspectiva Entonces, siete es un estándar Con el cual podemos manejar, digamos De una manera sin ninguna dificultad Pero si vemos que tenemos, por ejemplo Alguna perspectiva que tenemos Más objetivos de los previstos Y necesitamos un espacio adicional Bueno, de repente le podríamos dar acá un diez Once, ¿no? De manera que tengamos una perspectiva Con mayor espacio también, ¿correcto? Después este otro El tema del Del work space Sirve justamente como para poder Determinar cómo es que queremos Que se genere el mapa, ¿no? Necesitamos dos opciones acá Cuando dice sobreponer uno tras otro Significa que De la pantalla inicial Que he visto anteriormente Simplemente me la genera Uno tras otro, ¿no? O sea, sin ningún orden En cambio, distribuir Y sobreponer los últimos Bueno, significa que hay Determinada distribución Que me pone el software, ¿no? Me hace una distribución Más o menos equitativa De manera que yo pueda ya establecer Y con ello, evidentemente Ya puedo Puedo ya Generar el mapa, ¿correcto? En la opción de generación Ya pues simplemente Me genera los datos, ¿no? Me genera los datos Los cuales ya En la opción de generación Me trae Estos globitos Que son los objetivos estratégicos ¿Correcto? Y bueno, estas relaciones De causalidad En realidad, digamos Ya son manuales, ¿no? O sea, eso ya Cada uno de nosotros Debe ya establecer Esa conexión ¿Correcto? Debe agarrar esta conexión Y debe establecer Todas las relaciones Que en todo caso Considere Que hay en la estrategia, ¿no? Entonces, este Bueno, no sé Acá estamos estableciendo Algunas Algunas relaciones ¿No? Entonces ahí podemos Establecer algunas relaciones Las cuales Nos permita ya darle forma En todo caso, ¿no? Entonces acá ya podemos Mover en todo caso ¿No? Ya acomodar Todos los objetivos ¿Cierto? Entonces ya podemos Acá ir moviendo Como consideremos ya Que queramos darle Un enfoque Un poquito más ordenado A nuestra estrategia ¿Correcto? Muy bien Entonces Esa es un poco la idea Acá la idea es que Estos globitos de acá Los objetivos No se generen Es decir, acá no introducimos datos Sino que estos son generados En la pantalla anterior ¿No? Que simplemente administramos Y le damos cierto orden Para tener ya Cómo es que debe estar configurado Nuestro mapa estratégico ¿Correcto? Entonces es un poco la idea De esta pantalla ¿No? Muy bien Entonces ese es el mapa estratégico Y tenemos acá ya Visualizada Cómo es que debiera Estar nuestra estrategia Que básicamente Es un esquema de orden Que nos permita Identificar en todo momento Saber dónde estamos ¿No? Y con eso Nos salimos nuevamente Ya al menú Y vamos a introducirnos En el tablero de control El tablero de control Es una opción Que tiene el software Que justamente permite ya Introducir datos Respecto ya De las metas Que se debe conseguir En los indicadores ¿No? Es decir, la primera De las opciones Que hemos visto Las anteriores Tienen que ver un poco Con el tema de definición ¿No? Entonces esta parte ya Es con la ejecución misma ¿Correcto? Y la ejecución Pues los aspectos Que son importantes Son las metas ¿No? Es decir, qué metas Vamos a proponernos En el tiempo ¿No? Qué valores reales Vamos obteniendo también Es decir, qué resultados Estamos teniendo De manera que establezcamos Ya una comparación Entre la meta Es decir, el valor deseado El que debíamos haber logrado Y el real El que logremos Hemos logrado también ¿No? Estableciendo ciertas Semaforizaciones ¿No? Para saber En qué rango de resultados Estamos bien Verde ¿No es cierto? En qué rango de resultados Estamos en un límite mínimo ¿No? Y en qué rango de resultados Estamos ya pues En un tema rojo ¿No? Es decir, ya no cumplido ¿No? Un tema de peligro En todo caso Por esto Entonces un poco Es la idea de esta pantalla Es una pantalla Que nos permite Administrar ya Y ejecutar Y ya los resultados Del balance scorecard ¿No? Y la forma de operarla Es simplemente Vamos invocando la información Decimos acá Que bueno Vamos a trabajar Con el año Por ejemplo A ver Vamos a La parte financiera ¿No es cierto? Vamos a recuperar La parte financiera Vamos a Trabajar con el objetivo De mayor rentabilidad ¿Correcto? Con el indicador Nivel de rentabilidad Y vamos a Obtener los datos De algún año Que tengamos registrado En este caso Tenemos 2006 Que están registrados ¿Correcto? Y acá como vemos Ya el indicador Mismo ¿Correcto? O sea tal cual Ha sido definido Ha sido definido De una frecuencia anual Entonces ya nos aparece Acá la frecuencia anual O sea acá Ya no tenemos que Definir la frecuencia Esta ya fue definida Al inicio Cuando ya estuvimos Trabajando la definición De los parámetros ¿Correcto? Muy bien ¿Qué cosas debemos aceptar? Se encontró registros Guardados para los valores Introducidos ¿Dejas mostrarlos? Pues sí Porque ya tenemos El resultado Ya tenemos datos Introducidos Y nos muestra Entonces fíjense En este caso Como tenemos Un tema de frecuencia anual Simplemente nos muestra Pues una línea ¿No? Con los datos De la Con los datos del año ¿No? Entonces Con los datos del periodo En todo caso Que es anual En este caso Sí ya nos permite En todo caso Ir modificando Las metas Y los valores reales Así como los rangos mínimos Y máximos Que se puedan ir Estableciendo también ¿No? Veamos algún ejemplo